No, eso es espectacular, es espectacular. Claro, da para un acoreo vestidos de años 20. Muy buena, es apasionante, porque hay un revival. Con un vestido con flecos, un collar largo. ¿Y vos qué te pones, Nelson? Mira, hoy no los traje. Esto es para pantalones blancos. Sí, claro. Totalmente. Sombrero. Sombrero, sombrero. Esto es para el Acto Studio. Sí. Nacho con boina. Sí, sí, sí. Parisina. Ah, bueno, sí. Claro, sí, porque estamos en Paris, años 20. Sí, y casi da para los zapatos con el zapato del tap. Sí, como Fred Astaire. Totalmente. A mí me hubiera gustado nacer en esa... ¿No se acuerdan de la película Medianoche en París? Sí, sí, sí. Yo soy un... Un amigo me dijo, vos sos anacrónica por la literatura que te gusta. Le digo, bueno, sí, dale. No, no, no. ¿Y Juanma de qué se viste? ¿Cómo se ve? No, Juanma más canchero, más canchero. Yo soy un poquito más moderno, pero me gusta también, ¿eh? Me gusta ese ribaio, al de los años 20, de los años 30. Me gusta leer, me gusta... No sé, no sé el presidente. ¿Cómo se ve usted, presidente? ¿Qué se hace en el pelo para esta coreografía? Claro, ese pelo no da. No, yo, digamos, o sea, me hago el peinado, digamos, que impone la mano invisible del mercado. Ajá. ¿Cómo lo despeina la mano invisible o no? ¿Cómo la mano invisible del mercado peinando? Pero eso no existe. Lo despeina. No puede decir esa cosa. Eso no existe. No, de los recortes se encarga Toto, así que de eso me arregla el pelo. Igual se sorprendió el Papa Francisco, así que... Bueno, no tiene mucho problema el Papa. Sí, 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 sí. No, 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 para nada. Como Nelson Catastro. Sí. Quita con los... Sí. Te pones un poquito. Quita con los apellidos, cambiando apellidos. Te pones un poquito. ¿Cómo sería Nacho Ortelli el apellido? Claro. Bueno... Nacho Surdelli. Digamos, o sea... No, no, no. No, no, cuidado. No, en el caso de Nacho, digamos, tiene un apellido para... Cuidado, cuidado, cuidado. Sea respetuoso. Sea respetuoso, presidente. Ya para eso. Sí, sí, sí. Nacho Aneli. ¡No! ¡No! No puede decir eso. No puede decir eso. No puede decir eso. No, no. No, no. Tremendo, tremendo. Mirá que le van a empezar a caer a usted con los apellidos. Tremendo, no. Cristina, Cristina Pereza. No, yo no le pedí nada. No, no, no. ¿Cómo Cristina Pereza? Por favor. Sí. Está desatado. ¿Y Juan Manuel Tucci? Claro, claro. Cuidado, cuidado. Sí. Respetuoso, ¿sí? Es horrible. Juan Manuel Tucci. No, por favor, por favor, presidente. Está con todo. Y Lucas Bertero acá que dicen que... Lucas Artero. No, Artero. Está tremendo. Está tremendo. Mirá cómo está con los nombres. Está tremendo. Veo que está muy ocupado. Está cambiando. Está con una agenda complicada. Está muy activa. No, no. Y las caras que pone. ¿Viste? Estas caras así de fuego. Son incendiarias sus caras. Sí, pero... No, ¿por qué son incendiarias? Sí, estoy tranquilo. No, no se lo nota tranquilo. Cristina estuvo... Cristina estuvo... Le preguntó muy bien y usted contestó para ayer y otros días. Está tremendo. Está tremendo. Bueno, digamos, o sea, la escuela austríaca de Intratables es así. No me hagas reír. La escuela austríaca de Intratables es muy buena. Presidente, vio en Twitter... Es muy buena. Sí. Es como de dónde salí. Claro, claro. Ay, se sorprende. Los periodistas ahora se sorprenden. Dicen, ay, mira, cómo hay mi ley. Claro. Sí. Bueno, entonces, como dijo la expresidenta, un showman. Claro. Sí, para estos tiempos se impone el show. Y en su show, Cristina, ¿qué papel tendría? Claro, muy buena, muy buena pregunta. Muy buena, muy buena. Digamos, o sea, es una persona intelectualmente honesta. Solo intelectualmente. Solo intelectualmente. El papel que ella quiere interpretar, digamos. Ahí hay una contradicción, presidente. Si se es intelectualmente honesto, pues es honesto. No se puede ser corrupto e intelectualmente honesto. En mí están todas las contradicciones, Nelson. ¿Qué pavada decís? Presidente, ¿qué opina? Que cobre 12 millones de pesos de pensión, Cristina. Claro, 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 sí. Entre la pensión por Néstor, 12 millones de pesos. Está a tiro de decreto que la derogue. Claro, así. ¡Epa! A tiro de decreto. A tiro de decreto. Voy por los fideicomisos y por las jubilaciones de privilegio. Mirá, mirá. Tremendo, tremendo. Está con todo. Está con la moto cierta, ¿eh? Sí. Bueno, digamos, o sea, repasemos eso. Sí. Repasemos eso, si te parece. Sí. Porque son números que... O sea, hay que hacer algo, digamos. Sí, sí. Hay que terminar con la corrupción. Me parece que tenemos que repasar. Eso está muy bien, terminar con la corrupción. Tenemos que... Sí. Bueno, digamos, vamos a repasar. Apellido y nombre. Sí. Martínez Cartas, María Estela. Sí. Sí. Bueno. Martínez Garcas, María Estela. ¿Qué hace con esa jubilación? ¿Afuera? Viuda de Nerón. Viuda de Nerón. Viuda de Nerón. Afuera. Sí, está. Muy bien. Afuera. ¿Viuda de Nerón? Sí. Mirá quién habla, mirá quién habla. Después, Julio César Cheto Cobos. No, Cleto, Cleto. Sí, Cleto. Afuera. Claro. Afuera. Afuera. Sí. Adolfo Rodríguez Sá, Sociedad Anónima. También, afuera. Claro, claro, claro. A ver quién más, a ver quién más, sí. Dualde, Dualde. Amado Boludú, también, afuera. Sí. Sí. Gabriela Michote. No. Cuidado, cuidado. No se respetó. Totalmente, sí. Zulema Fátima. Ah, se llama Zulema Fátima. Sí, sí. Como la 540. Claro, claro. No, entonces no. Entonces no se la merece. Claro. Y el presidente, el expresidente Macri. Claro, claro, sí. 5 millones 800 cobra, ¿eh? Sí, claro, sí. Bueno, en ese caso estaría por darse. No, no, qué doble criterio el suyo. No, no, no. La jubilación que es polémica es la de Adolfo, ¿no? La de Adolfo, la verdad que una semanita, cinco días y levantar cinco palos y medio. Alberto la quiere tramitar. Claro, claro, claro. Por cinco días, cinco palos y medio, la verdad que... Sí, sí. Debería ser proporcional, ¿no? Sí, claro, sí. Me lo merezco. Me lo merezco. Ah, pero ¿por qué se lo mereces? Sí, claro, sí. Claro. Porque a mí me volteó Duarte. Claro, claro. Me apagó la luz en Chapalmar. ¿Se acuerda que le cortaron la luz? Fue Duarte. Ya, sí. Qué tremendo. Que me impidió concretar el plan que yo tenía de plantar un millón de árboles que iba a dar empleo a muchas personas. Escúcheme, en una semana metió un default que nos costó un montón. Sí, tremendo. Pero que lo aplaudieron. Claro que lo aplaudieron. Es increíble. Sí. Todos los diputados ahí en el Congreso me recibieron con aplauso. Así que bueno, yo me lo merezco porque no tengo otro curso. Bueno, ¿cómo que no tiene? ¿Cuánto gobernó San Luis? Bueno, eso lo decidieron los puntanos. Bueno, bueno, bueno. Pero ¿y cuánto tiempo pudo...? Claro, mamita. ¿Cuánto tiempo pudo...? Claro, del 83 hasta acá tuvieron todo ustedes. Tuvo tiempo. Claro. Y el que está ahora de gobernador empezó con nosotros. Claro, claro. Así que tampoco que se haga el casto y puro porque él también es casta. Y políticamente usted ahora ¿dónde está, Adolfo? Porque estuvo con Macri, estuvo con Massa, estuvo con Alberto, estuvo con Cristina, después estuvo con la oposición. ¿Ahora dónde está? Siempre está. Planta permanente. Claro, claro, claro. Planta sobre todo. Aloe vera, más precisamente. Porque tiene más propiedades, claro. Cada vez más, cada vez más. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Además. Y con el Alberto se reconcilió, ¿cómo están las cosas? Mañana. No, estamos peleados momentáneamente. Sí, claro. Momentáneamente, momentáneamente. Si necesitamos, si estamos cortos de efectivo y necesitamos volver a la gobernación de San Luis, nos vamos a reconciliar. Claro, claro. Bueno, en un momento hacían, uno se hacía, se hacían que estaban peleados para uno era un oficialista y otro opositor. Entonces, sale o sale. Ganaban siempre. Claro, claro. Era un sale o sale. Mami, está uno vivo. Hasta que ya se confundieron de tantas peleas. Claro, claro. Se olvidaron si... Los puntanos se quedaron... Se olvidaron si era enjodado o en serio la pelea del mes. Y no dejaron un mango. Qué divino todo, ¿no? Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Era realmente... Ahora hablan de los subsidios a los artistas. Cuando nosotros empezamos eso, no empezamos, mami. Para mí, sí. No, sí. Fuimos pioneros en populismo. No, no, sí. Claro, me muero, me muero. No, además, Alberto Rodríguez escribía guiones de shows. Claro. Sí, sí, sí. Tenía un planeta también. No, no, planeta. Hay una crónica del año 2001 de Graciela Moskovsky de un show en la provincia de San Luis donde los actores eran ministros dirigidos por Rodríguez. Me muero. Que hay que volverlo a leer porque es para Netflix. Para, y él estuvo de novio con esta actriz. Con Ester Górez. Ester Górez, claro, claro. Sí, sí, bueno. Que había hecho de Evita. Claro. Y por eso mismo San Luis tuvo todo ese desarrollo de ese complejo cinematográfico. Claro, el complejo que le llamaban la meca del cine argentino. La meca del cine. Era la meca del cine argentino. Ella llega, siempre lo cuenta David Checopa, ella llega a San Luis, baja del avión y pregunta dónde está su limusina, dónde está su chofer. Le dijeron, ¿qué limusina, señora? Acá hay un taxi esperándola. O sea, súbase y la van a llevar. Pero bueno. Esto es verdad. Esto es verdad. La meca que terminó en moco. No puedo creer. No, la realidad argentina. No puedo creer. No, pensé que lo cinematográfico Triple X se había quedado en el motel y no sé. No, bueno, bueno. Eso forma parte también de la historia de esa forma. Con la turca se cinta, ¿correcto? Estuvo... Eso era porque yo no quería apoyar la reelección de Menem. Ah, le hicieron una campaña. Claro, claro, claro. Pero usted estuvo o no estuvo más allá de la campaña? Siempre está. Soy un sobreviviente. Claro. Siempre está. Y esa sí está. Siempre está. Bueno, yo le quiero preguntar una opinión. Porque hoy salió Yaryora por todos lados. Quiero una evaluación que hace el exgobernador Schiaretti. Totalmente. Sobre el raíz mediático. Estuvo con Longobardi a la mañana. Estuvo en el observador. Estuvo, bueno, estuvo por todos lados. Quiero preguntarle. ¿Juan Yaryora? Me creció, me creció, el nene me creció. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero está defendiendo bien a los cordobeses? Por supuesto. Está defendiendo el orgullo de ser cordobés. A pesar de que no tiene tornada cordobesa. Claro, no tiene. Parece como si fuera acá de San Martín, de Gallester. Sí, sí, no. Pero hay que darle bola a los gobernadores, ¿eh? Claro, sí, sí. Hay que darle bola. Sí, está difícil, ¿eh? Está difícil, sí. Pero no tiene su importancia. Basta de pelear. Usted dejó la vara muy alta para Córdoba. Muy alta. Todo el mundo conoció Córdoba. Gracias a mí que no te vieron. Por favor. En el debate le preguntaban cualquier cosa. Hagamos un ejemplo. ¿Qué haría con el déficit fiscal? Vamos, vamos, bueno. Bueno, por supuesto, una de las medidas que tomó José Manuel de la Sota, recuerdo, cuando subió, bajaron 30% los impuestos. Y es algo que lo hizo en su momento. Me parece que acá hay que apuntar de verdad a la casta. Porque si miramos hoy el boletín oficial con cierto nombramiento, me parece que no estamos atacando tanto los problemas reales. Hay que preguntarle otra cosa. ¿Qué opina, por ejemplo, de Lali Espósito, el cruce con Miley? A ver, a ver, a ver. 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 Claro, a ver, a ver. Por supuesto que si Lali Espósito hubiese ido a actuar a Córdoba, lo hubiesen pagado los empresarios cordobés. Y no al gobierno de Córdoba. Pero fue en Cosquín, Juan. Fue en Cosquín, en Córdoba, en su provincia. Bueno, por eso le digo que investiguen ahí cómo se financia Cosquín por las empresas que oficia. Mirá, mirá. Cosquín, Cosquín, Cosquín. Claro, claro. Estuvo Victoria Villarruela. El Festival de Doma. Estuvo Victoria Villarruela, claro. El Festival de Doma. Sí, sí. De Doma, que muchas ahora... ¿De Doma o no de Doma? No, de Doma. Claro, de Doma. Hay muchas organizaciones ambientalistas, ecologistas, que no están de acuerdo con que se dome en caballo. Bueno, vamos a Domás Porteño en la próxima edad. Vamos a Domás Porteño. Es muy bueno. Está tremendo, está tremendo. Perdón, perdón. Último momento. Uy, licito. Hola, Luis. ¿Qué pasa, Luis? Vengo a anunciar un anuncio. Tenemos una conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni. Ah, mirá. A esta hora, doble hoy. Conferencia Adorni. Estás con todo, Luis, con todo. Manuel, tanto trabajo. Claro. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa donde vamos a anunciar la nueva programación de la televisión pública que pronto será la televisión privatizada argentina. Páselo a nafta, ¿no? No, 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 la televisión prensa. Que asumió ahora un nuevo directorio, así que vamos a confirmar que bien tempranito arranca la programación con Arriba Argentinos, que es un programa de economía con Ramiro Marra, con los precios y los índices que se van para arriba argentinos. Arriba, claro. Ya está el título. Claro, hay que registrarlo. Sí, ya está, ya está, lo tiene. Después, el programa de actualidad para zurdos sobre feminismo, lenguaje inclusivo, socialismo y ña 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 ña, que se va a llamar ña ñañísima con Miriam Bregman. No, 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 pero nos va a competir a nosotros, creo ese. Lo ves y automáticamente te haces de derecha. Es una buena estrategia. Después, la farándula y los chismes del Congreso son cubiertos por los socios del castáculo. Acá te vas a enterar de los tratos que se hacen por debajo de la mesa para obtener el voto de un legislador. ¿Quién conduce? Para que veas que la casta se mueve como el culo. No te pierdas, socios del castáculo. ¿Y quién conduce eso? ¿Quién conduce? Bueno, lo va a conducir seguramente Monzó o Pichetto o alguno de esos. ¿Cómo va a decir eso el Pichetto? No los veo igual con muchas ganas de laburar. Después se estrena una miniserie argentina. El Chorro, que es un héroe solitario que no anda montado en un caballo, sino en un camión de 800 caballos. Hugo, el camionero es el Chorro, este verdadero justiciero le roba a los ricos para darle a los pobres de su familia y cada vez que lo hace deja marcada la CH de Chequera. El Chorro, en su trigésima temporada, producido obviamente por la productora Polka Misería. No, 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 tremendo, tremendo. Después tenemos, para los más chicos, llega el payaso que hace reír y llorar a los argentinos pegándole al que se le cruce, Eduardo Beliboni es piñón fijo. Ahí es donde aparece Beliboni, es fijo que hay piñón. No, es fijo que hay piñón. Es muy bueno. Después tenemos El Legado, con Cristina y Máximo, madre e hijo mostrando su legado. El Legado, un programa de mierda. No. Después tenemos otro programa, Ahora Caigo, programa de preguntas y respuestas sobre economía a peronistas, intelectuales, actores y actrices. Cada vez que un participante se entera de que hay inflación, se horroriza y grita, Ahora Caigo. Claro. Y ese quién lo conoce. Ahora Caigo, con Darío Sagay. No. El noticiero, te derroche, noticias sobre los subsidios y cajas que manejan los gobernadores y los intendentes. Atención, porque el contenido del programa no es apto para termos. No. Te derroche, para ver en familia a la obra de la polenta. No. Está allá directamente. No. Tenemos programas de entretenimiento también en la televisión pública, futura televisión privatizada argentina. Se estrena Los Orcos Escalones, con Patricia Casca. Patricia Casca. O Patricia T. Casca. No. Preguntas y respuestas para que los orcos vayan subiendo las escalinatas del Congreso para intentar entrar. Claro. Cada vez que uno pierde, es apaleado por Patricia, o peor, debe bañarse con un camión hidrante. No. No hay reality, ¿no? Ningún reality. Bueno, tenemos un reality, llega Pasaplata, el programa en el que el gobierno denuncia cómo se cocina el estofado, los subsidios y quiénes son los artistas que muerden del Estado. Pasaplata, te muestra la receta del pollo a la lali, los gobernadores se gastan un choclo con mucho verde y todos comen con dos palitos y listo el pollo. Y para cerrar la programación, llega el vocero presidencial de decirle, yo... ¿Qué se ríe? Manuel Adorni y su síntesis, tres o cuatro palabras y fin. Fin. Mirá, como tenía santo en síntesis con Manuel Adorni. Impresionante, impresionante. Gracias, gracias. ¿No se ha visto nunca esto que el vocero presidencial? Yo también anuncio la programación de la televisión pública. Muy independiente. Muy bien, realmente. Antes los bolseros estaban para pelearse con los periodistas y hoy anuncian contenido. Muy bien, muy bien. Y a vos te gustó, Luis. Mirá qué visión positiva tenés en esto, qué sorpresa. Sí, y a propósito tengo un programita para ofrecer este. ¿Qué le vas a ofrecer a Nelson? Le vas a ofrecer un programa, pero está bien. ¿A Nelson o a la programación? No, transmitir la feria, leer y comer, si quieres. Y vas a remixarla, vas a remodelarla. ¿Cómo la vas a hacer? No, no hay plato, Cristina. Poner una camarita y listo, ya está. Claro, claro. Transmitimos lo que pasa en ese momento. Claro. ¿Qué harías? ¿Una vez por semana eso? Sí. Mirá. ¿Por qué una vez por...? Sí, pero una vez por semana, listo, ya está. Pero es un canal muy frío para vos, Luis. Claro, sí, claro. ¿Vos que estás pendiente del rating? Claro, claro. Sí, una pantalla es fría, y mucho menos cuando parezco yo que la enciendo. Claro. Pero, Luisito, me imagino rayita, rayita en la TV pública. Luis Encendedor Majul. Próbame, próbame. No, no te sientes desafiado, Luis. Qué bueno. Próbame, próbame. Mirá. Qué nota que metieron ayer, eh. Te felicito, Luis. Bueno. Gracias. Gran nota. Pico de cinco puntos, eh. Tremendo. Gran nota, dice. Gran nota. Con gracias, estaba bien, Luis. Sí, sí, felicitaciones. ¿Cómo te felicito? No, a felicitaciones a Esteban Trebuca, a Pablo Rossi, o la gestionaste solo vos. ¿Vos le rompiste el micrófono a Esteban? No, si no fuera por mí, no estaba. Pelado, ¿quién te rompió el micrófono ayer para que no se escuchen tus preguntas? No sé, había poca... Había realmente poca señal. Yo le traté, llevé un megáfono en un momento para ver si me daban espacio. Claro, parecés Mabel. Alguien atentó contra vos, pelado. Sí. Me están censurando, eh. Voy a hacer una presentación a Popea y a Depa. Claro, pelado, porque yo decía, a ver, ¿qué va a preguntar el pelado? Y no se escuchaba. No, no, no. Fue un problema técnico. ¿En serio? Un problema técnico. Pero justo qué casualidad que lo tenía él y vos no. Claro, qué casualidad. Lo maneja todo... Es sospechoso. Rosy y Macul se escuchaban bien. El pelado... Se escuchaban mal. Qué cosa. Y se tiene que hacer de abajo. No. Se tiene que hacer. Derecho de piso. Cuando venía la cruel verdad, nada. Sí. Se tiene que... A ver. Se tiene que hacer. A ver, pregunta algo vos, Luis, y luego que pregunte pelado. Claro, claro, claro. A ver, a ver. Sí. Presidente, ¿con qué otra artista nueva se va a pelear? Ya, bueno. Dale expósito en unos días y ya está listo. ¿Con qué otra artista nueva se va a pelear? Me parece que los jubilados están esperando una respuesta antes que le dale expósito, ¿no? No, no, no. De repente lo digo. Vos, qué fuerte. Ahí se escuchó. Qué fuerte, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No, es una teya que me prestó. No. Tranquilo, tranquilo. Nada, nada, nada. Preguntá tranquilo, eh. Preguntá tranquilo. Pero está tranquilo. Estamos con vos, pelado, eh. No te dejes... Sí, pará, tengo una noticia importante que compartir. Sí, sí. El domingo, después del programa de un gran periodista, que termina a las 12. Totalmente, sí. Mirá, se calla. Sí, sí, sí. Después del programa del señor Nacho Ortelli, de 12 a 14, adivinen qué viene. ¿Quién? Van a volver a pasar los pases de toda la semana, los mejores pases. Imperdible, imperdible. Muy bien. Imperdible. Esto acá se escucha, acá se te escucha, Esteban, en el paso. O sea, este pase se va a escuchar también el domingo de 12 a 14. Claro, y se te escucha, en el paso, se te escucha mejor que se te escuchaba ayer, eh. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, me encanta. El domingo después del programa de Ortelli, genial. Sí, espectacular. Mirá que bien se escucha acá. Por favor, no. Sí, sí, ayer no se te escuchaba. No. No, por eso, no, no, no cortes mi parte. No, no, jamás. Pero, Luis, escuchame una cosa, ¿por qué no solucionaron ese problema técnico con Esteban? Claro. Y si es que estábamos ahí grabando, listo, lo que sale, sale. No, pero si se grababa, pero si se prueba, y mirá, esto sale mal, le dan el micrófono para que se escuche bien, ¿no? Yo propuse subirle el volumen, pero no sé qué pasó, no sé. Pero no te inquietó en el momento o algo. Lo sabotearon al pelado. Pobre pelado. No, 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 bueno. Hashtag. Le pusieron un micrófono de computadora, ¿viste? De los viejos con un micrófono de compu. Demasiado, igual. Pobre pelado. ¿Sabés las cosas? Yo me tuve que bancar cuando estaba en la radio con Bebo Granados y Carolina Perín. Siempre, bueno. Te hacían, te hacían. Ahora me toca a mí. Claro. Hay que hacer una campaña por hashtag, ¿cómo sería la campaña para reivindicar a Esteban? Y todos somos pelados. Claro, claro, está muy bueno. ¿Quién hizo las mejores preguntas ayer? Se tendría que rapar todo. Yo sé que vos, Orteli, dejar atrás el pelo teñido, viste, te cuesta. Pero bueno, con todo respeto lo digo. No, no, pelado, no me tiñe yo, no me tiñe. No, no, no me tiñe. Tremendo, tremendo. Tengo canas. Pero bueno, ¿quién hizo las mejores preguntas ayer ahí? Yo, 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 por supuesto que yo. ¿Cómo, Luis? Pero Luis, y Pablito Rossi, y el pelado, la verdad estuvieron bárbaros. Sí, claro, claro. Sí, 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 estuvieron muy bien, pero yo estuve una mejor. No me hagas reír. Luis, ¿podemos aprovechar que estás acá y te entrevistás vos mismo? Claro, claro. Porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos qué preguntarte. Claro, y aparte la podés hacer con rating, así nos ayudás. Claro, claro, los dos Luises. Los dos Luises. Está subiendo el streaming, mira, de qué está hablando Luis. Cristina nunca tuvo a los dos Luises, claro. Sí, 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 sí. Realmente, ¿cómo te sentí después de la nota de ayer? Muy bien, la verdad, creo que fue un gran logro periodístico. Sobre todo porque había tres periodistas, pero vos estuviste mejor, Luis. Sí, gracias. Sí, sí, noté eso. Es cierto. Sí, sí, lo noté. Estaba mucho mejor que el resto, pero bueno. No lo quería decir por... Para que no digan después, ¿es soberbio, soberbio? No, para nada, no sos ningún soberbio, Luis. La verdad es reconocer el mérito, ¿eh? Sos un gran periodista. Bueno, gracias, Luisito. No, de nada, Luisito. Claro, esto lo hizo Maradona en la noche del 10. Es profunda esta noche. Yo no lo había visto en otro lado. No, solamente lo puede hacer Luis. Qué entrevista punzante. Lo hace Luis, lo hace Luis. Ahora, yo le quería preguntar si el lugar, la disposición de los tres periodistas, de que él esté en el medio, Luis, que vos estés en el medio, fue aleatorio o fue pensado. No, no, estaba pensado eso. Vos eras conductor ahí. Fue la que organiza todo, Karina Milley, ¿eh? Claro, claro. Y ella determinó, pero no. Ah, usted ahí tiene un criterio propio, ¿no? Sí, sí, sí. La que, sí, sí, sí. La que organiza todo es... La jefa. Sí, sí, sí. ¿Y estaba ahí? Sí, por supuesto. Ah, mirá. Yo me pregunto, ¿cómo va a ser la apertura de sesiones del primero de marzo? Eso, qué pregunta, mirá, mirá. Bueno, ahí le pregunté al presidente. Sí, se le preguntó a Cristina, sí, sí. Me negó, me negó que fuera de espaldas al Congreso, dijo que era un rumor, porque él puede, la inauguración de su presidencia puede ser como él quiera, pero las sesiones tienen que abrirse ante la Asamblea. Así es, así es, fue contundente. Me dijo que era un rumor malicioso. Malicioso. O algo así. Va a haber muchos carteles, muchas interrupciones, prepáremos, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Es un momento altamente, de alto voltaje político. Igual creo que si hacen eso le van a dar... Le hacen un favor. Le hacen un favor, claro. Mamita, por supuesto. Me imagino, no sé, me imagino, ¿qué cantaría usted si le hacen eso, presidente Millet? Tiene miedo, la casta tiene miedo, la casta tiene miedo, sí. Pero usted, ¿cómo va a abrir, va a abrir, se va a dirigir así, bueno, Honorable Asamblea Legislativa, o usted lo va a tratar? ¿Cómo les va? Buenos días, casta. ¿Cómo lo va a tratar? Es una gran idea esa, sí. Nelson Costra. No. ¿Cómo costra? ¿Cómo costra? Nelson Costra, no, no. Nelson Castro. Sí. Hola, ¿qué tal, zurdos de mierda? No, no, no. ¿Quién es zurdo en esta mesa? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chorros? No, jamás. A la asamblea, dice. Hola, ¿qué tal, delincuentes? No. Está probando opciones, claro. Sí, estoy probando, estoy probando. Por ejemplo, va a ser muy interesante el primero de marzo, cuando se tenga que enfrentar a, no sé, Emilio Monzón, Nicolás Monzón, bueno, Rodrigo de Loredo, Martí Lustó, Martí Lustó. Claro, Máximo Kirchner acá. Claro, Máximo Kirchner. Claro, claro, sí. ¿Qué les va a decir? Claro, Pichetto. ¿Qué tal? La caja traje para darles la salsa, ñoquis. Y pero lo van a silbar, si usted va así en ese lugar. Claro, claro, sí. Sí, sí, no me molesta. Claro, mire si se levantan y se levantan. Si les gusta el durazno, que se banquen la pelusa y el carozo. Pero no puede estar los cuatro años así, presidente, cuatro años peleándose así, no va a estar. Sí, 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 puedo estar. Sí, 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 puedo estar. La gente no... Puedo estar. Llegué así, voy a seguir así y me voy a ir así. Sí. O sea, digamos... Pero esto va a ser como titanes en el ring. No puede estar así. Ay, los periodistas dicen ahora, ay, no puede estar así. Ay, no me descubrieron cuando me entrevistaban. O sea, ahora sí sorprenden. Ay, mirá cómo ataca a todo el mundo. ¿No me descubriste cuando me entrevistabas? O sea, digamos, sí, no pasa un psicotécnico. ¿Y qué? A mí me gusta cuando el presidente dice, hey. Viste que usa el hey para decir... Hey, hey, ok. ¿Cómo es? Hey, hey, ok. Bueno, o sea, digamos, sí, o sea, bueno. No, 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 además imagina el discurso, porque además en el discurso de la asamblea se anuncian proyectos. Entonces cuando diga, bueno, vamos a cortar esto, cortamos lo otro. Qué barba. Sí. Qué momento, ¿eh? Qué momento, ¿eh? Qué momento, Carlos. Qué momento, Carlos. Bienvenido, Carlos. Muy bueno, muy bueno. Bienvenido, Carlos. Espectacular, espectacular. Un poco de paz, ¿eh? Sí, 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 hace falta un poco de paz. Lo que va a decir el lunes, ¿no? Lo que va a decir el lunes. Uh, lo que tenés. Bueno, le mando un saludo a Aide, que nos está escuchando ahora. Sergio Gras, también nos manda saludos. Pablo, también otro gran oyente. Daniel Caro, dice, acá te sumo un programa para la TV pública, dice Mileinísima. ¿Cómo? Donde todos los gobernadores, Mileinísima, donde todos los gobernadores intentan llegar a la final. Bueno. Mileinísima. Sí. Hugo Lombardi desde Mar del Plata, dice, saludos, genial el pase como siempre. El amigo Dan Lacadé, dice acá, papá, papá, ¿vos te enamoraste alguna vez de la maestra? Sí, hijo, de la maestra del jardín de infantes. Y luego, ¿qué pasó, papá? Y tu mamá se puso como loca y te cambió de jardín. ¡No! Muy bueno. Después, ¿quién más? Emilio, nos manda saludos. José Marcó, también. Nos escucha siempre. A ver, ¿quién más? María Claudia Pettinari, desde Santa Fe. ¿Quién más? Mario Pamá, también nos deja varios chistes. Mirá. Atención, ¿eh? Dice, un viejito le dice a otro, ayer cinco mujeres me invitaron a salir. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo hiciste? Y rajeme, metí en el baño equivocado. Me muero. Y me da esta recomendación. A ver. Dice, hay que tatuarse un dólar en el pene. Ya que hablamos de tatuaje, otra vez con Nelson. Otra vez, paren con eso, sí. Sí, sí, sí. Para disfrutar de seis ventajas. Sí. Primero, tendrá siempre su dinero a mano. Segundo, disfrutará moviendo su dinero. No me muero. Tercero, a veces podrá ver crecer su inversión. Cuarto, no le importará que su pareja se coma sus ahorros. Quinto, solo usted decide cómo proteger su inversión. Y por último, sexto, solo usted decide dónde meter su dinero. Tenga cuidado si lo hace por atrás. ¡No! Yo sabía que esto se iba para cualquier lado.